¿Qué es el Ministerio de Industria y Comercio? Con todos los vecinos del Ministerio de Industria y Comercio se va a hacer un trabajo conjunto con el BID, con el BBVA, con la Escuela República de Panamá, con todos los vecinos. Un trabajo, una gran minga para limpiar toda esta enorme zona de Villamorra. Y le pido también a los vecinos que abran las puertas de sus casas para la gente del Ministerio de Industria y Comercio que va a estar comprometida y trabajando en eso. ¡Gracias! ¡Gracias!